¿Eres estudiante de español? Entonces seguro que cometes al menos uno, dos o tres de estos diez errores. No importa si eres estudiante de español de nivel avanzado, te aseguro que he visto algunos de estos errores incluso en estudiantes de nivel B2 y C1. Dime luego en los comentarios cuántos has acertado. Escríbeme, he acertado siete de diez o he acertado diez de diez. Te doy la bienvenida, querido o querida estudiante de español, a este nuevo vídeo de RQL. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Hace poco vimos un montón de errores que cometen los hispanohablantes nativos y en esta ocasión vamos a ver sólo errores que suelen cometer estudiantes de español como lengua extranjera, es decir, probablemente tu caso. Y si no eres estudiante de español como lengua extranjera, te puedes quedar por curiosidad para saber cuáles son algunos de esos típicos errores. Que no pasa nada por tener esos errores, lo que es importante es que estás aquí para mejorarlos y no volverlos a tener. Te voy a plantear la pregunta, la cuestión, la duda, el posible error, y vas a tener tres segundos desde que termino la frase para que pienses cuál es la opción correcta. ¿Preparado o preparada? Vamos allá. Empezamos con uno facilito. Se me dan muy bien los idiomas. Dos posibles opciones. ¿Y a ti? o ¿y tú? La respuesta correcta es ¿y a ti? Se me da muy bien algo, a mí se me da bien, yo no soy el sujeto. El sujeto es la cosa, la materia en la que soy buena o en la que soy malísima, se me da muy mal. Entonces, no puedo decir ¿y tú? porque tú es el sujeto. Tengo que decir ¿y a ti se te da bien? o ¿y a ti se te dan bien los idiomas? Vamos con la segunda. En esta segunda pregunta te voy a decir tres palabras. Quiero que me digas si son masculinas o femeninas. Una puede ser masculina, otra puede ser femenina, las tres pueden ser femeninas o masculinas, no lo sé. Quiero que pienses cuál es el género de estas tres palabras. Vamos allá. Tienes tres segundos en total para pensar. ¿Masculino o femenino? ¿Clima? ¿Tema? ¿Problema? La respuesta es que las tres palabras son masculinas. Hay un montón de palabras en castellano, en español que vienen del griego antiguo y parte de todas esas palabras que vienen del griego antiguo terminan en ma. En griego eran neutras y pasaron al español como masculinas porque nosotros en español no tenemos el género neutro para los sustantivos. Por eso, clima, tema, problema, dilema y otras muchas palabras que terminan en ma y que provienen del griego antiguo son masculinas. Vamos con la tercera pregunta. ¿Soy de acuerdo o estoy de acuerdo? La respuesta correcta es estoy de acuerdo. Siempre estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. Vamos con la cuarta. ¿Cómo pronuncias esta palabra? ¿Farmacia o farmacía? La respuesta correcta es farmacia. Farmacia. También hay muchas de estas palabras que vienen del griego y que suponen un problema porque a veces se pronuncian de una manera y a veces de otras en distintos idiomas. Me parece que en italiano sería farmacia. Entonces tenemos que llevar cuidado, queridos amigos italianos. En castellano o en español es farmacia. Es llana, grave. Vamos con la quinta pregunta. Elige la preposición correcta para esta oración. ¿Salió bla 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 la calle hace cinco minutos? ¿A la calle o en la calle? La opción correcta es a. Salir a un sitio. Hay un movimiento de dirección. Fíjate en el verbo. Salir contiene ir. No decimos ir en un lugar. Ir en un medio de transporte, pero dirección con a. Ir a. Salir a. Vamos con la sexta. ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta es otra. Nunca jamás en la vida decimos en español un otro, una otra. Elimínalo de tu cabeza. Es un error muy común, sobre todo entre francófonos. No se dice en español un otro o una otra. Si decimos el otro, la otra, los otros, las otras. Pero no unos otros, unas otras. ¿Vale? Vamos con la séptima pregunta que contiene un error que he encontrado incluso en estudiantes de un nivel bastante alto. Tiene que ver con los artículos. Vamos allá. Soy una persona bastante activa. Hago bla 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 todos los días. Deporte o el deporte. La opción correcta es deporte. Decimos hacer deporte, no hacer el deporte. Si dices hacer el deporte, te estás refiriendo a uno concreto. Pero necesitas seguir la oración y crear una subordinada. Por ejemplo, hago el deporte que me recomendaste. Si no, no hay forma de decir hago el deporte. No. Hago deporte, veo películas, veo series, leo libros. No leemos el libro ni leemos la revista, a no ser que sea una muy específica y normalmente en una oración subordinada de relativo. Así que hago el deporte, elimínalo. Hago deporte. Vamos con el octavo probable error. Te voy a dar varias opciones. Quiero que elijas todas las posibles opciones, las adecuadas, para la oración que te voy a decir. Siempre nos hospedamos en ese hotel. Cambia nos hospedamos por todos los sinónimos correctos de las opciones que te voy a decir. Quedamos, nos quedamos, nos hospedamos, vivimos. Solo hay dos opciones correctas. Nos quedamos, quedarse en un lugar, permanecer en un lugar y nos alojamos. No podemos decir quedamos en ese hotel. Eso significaría, oye, nos vemos a las seis en ese hotel, ¿de acuerdo? Nos vemos, quedamos. Quedo con mis amigos en el bar. Me quedo se refiere a la permanencia, a permanecer en un lugar durante un tiempo determinado. Siempre me quedo en ese hotel cuando vengo a esta playa, por ejemplo. Cuando viajo a Berlín, siempre me quedo en casa de mi amiga. Pero nunca podríamos usar vivir para hablar de vacaciones. Si alguien vive en un hotel, probablemente tiene mucho dinero. Y significaría que pasa todo el año, o buena parte del año, en un hotel. Desde luego, no está de vacaciones, es su casa. Vive allí. Vamos con el noveno posible error. Dime qué es lo que falta. ¿Un verbo solo o un verbo y una preposición? Escucha la oración. Bla, bla, bla. Aprender algo nuevo cada día. ¿Intento o intento de? La opción correcta es intento. Intentar más infinitivo. No podemos decir intentar más preposición nunca. Sí puedes decir tratar de. Trato de aprender algo nuevo cada día. Pero no intento de. Siempre intento más verbo. Intento aprender algo nuevo cada día. ¿Cómo vas hasta ahora? Nos queda la última, pero antes de decirte cuál es la última, quiero recordarte que tienes la transcripción de este vídeo y ejercicios para practicar todos los contenidos que acabamos de ver y mucho más en la Academia de Español RKL. Te dejo un enlace en la descripción. Venga, vamos con la décima. Elige la opción correcta. Antes trabajaba como así, así o las dos opciones. Así. Antes trabajaba así. En español no decimos como así. ¿De acuerdo? Es un error muy, muy frecuente entre estudiantes de diferentes lenguas. Sobre todo angloparlantes, claro, o que saben hablar inglés. Entonces lleva mucho cuidado porque nunca vamos a decir en castellano como así. Solo así. Antes trabajaba así. Hemos llegado hasta el final y eso significa que me tienes que dar a un me gusta si este vídeo te ha servido para mejorar tu español. Y escríbeme en los comentarios cuántas oraciones, cuántos errores has acertado, cuántos. Y no pasa nada si has tenido muchos o varios errores. Es una grandísima oportunidad para aprender porque para eso he hecho este vídeo. Así que hablamos en los comentarios. Adiós.